Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tigui Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque GTA Online recibe el modo Vendetta al Volante y mucho más contenido La verdad es que no se le puede negar a GTA que no recibe contenido, contenido casi toda la semana Y es que en el blog oficial nos informan del nuevo modo de juego que llega a GTA Online Además de mucho más contenido que os voy a contar El nuevo modo adversario se llama Vendetta al Volante En dicho modo de juego tendremos que utilizar nuestro vehículo en equipo para conseguir derrotar al contrario Utilizando diversos power-ups que son una bestialidad Con este modo de juego y las carreras acrobáticas conseguiremos el doble de GTA Dólares y RP desde mañana 3 de Enero Que es cuando este modo de juego estará disponible hasta el 17 de Enero Además mañana comienzan las rebajas dentro de GTA Online que durarán hasta el 16 de Enero también La verdad es que una locura y es que encima llega una nueva moto La Pegasi C-CR1000 Una moto que tendrá muchas opciones de personalización Y que podremos conseguirla a un precio de 135.000 GTA Dólares Impresionante el contenido que está introduciendo cada vez más GTA Online Y que no deja morir el juego Y eso es chapo para Rockstar Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima ¡Chao!